En las pasadas horas fue capturado en Bogotá Guillermo León Acevedo, alias Memo Fantasma, quien según las autoridades fungía como constructor y empresario, pero es señalado de haber pertenecido a las Autodefensas Unidas de Colombia. Las capturas de esta persona en la capital del país y de dos más en Medellín ya fueron legalizadas. Su nombre era desconocido hasta que una fundación dedicada al estudio de organizaciones criminales en Latinoamérica informó que alias Memo Fantasma se había dedicado a borrar sus huellas y a lavar millones de dólares a través de finca raíz y ganadería. Según informó una fuente de la dirección de la Policía Nacional, su captura se da para que responda como presunto responsable de los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir. ¡Gracias!